...de plazo, porque van a ser tres engañados, tu nuevo amor, tu ex y tú mismo. Y como tú... ...donde ni siquiera sientes... ...que se sienta un candelazo, mi papá, doble, 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 doble. ¡Préndela, préndela, préndela, préndela! No te tienes para... ...casi a conocer, no se acaban los candelazos, papá. Yo soy ese que tú quieres, estoy en el primer lugar. Del primero, del primero. Que tú quieres, sin parar, puedes subir lo que quieras. Cien veces en el Instagram, que lo amas, que lo quieres, pero yo. Soy tu locura, hasta la muerte. Vamos a decir que tú, 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 hasta que sientas... Yo iba a poner un pedacito nada más, pero que ustedes están activos. ¡Bajo, bajo, 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 bajo! ¡Gracias por lo que me lazo tu corazón! ¡Rayetra! ¡Préndela, préndela! ¡Oye, vía! ¡Listo, coante, coante! es esta, donde ni siquiera sientes, ni como puedes actuar, donde yo se que le riepes, lo que tu quieres jugar, si tu mientes y lo sientes, lo que tienes para dar, sabes que te interrime si eres, dentro y en el primer lugar, el primero, el primero, que tu quieres desigualdad, puedes subir lo que quieras, siempre señalizarás, que no vamos, que no quieras pero yo, subo duro, brotar la muerte, vamos a ver si te duro, por lo que siento, no vamos a buscar, con mi culpa que no, no me podras olvidar, que no me sientes, que no me sientes yo soy ese que tú quieres, estoy en el primer lugar, el primero, el primero, el primero, que tu quieres desigualdad, puedes subir lo que quieras, siempre señalizarás, que no amas, que no quieras pero yo, subo duro, brotar la muerte, vamos a ver si te duro, es lo que sientes, lo que vas a buscar, con mi culpa que quieras, con mi culpa que quieras, con mi culpa que quieras, y siempre en el primer lugar, aparentando una felicidad que nunca existió, con un amor nuevo, sabiendo que no puedes superar a tu ex. ¡Tremendo Macnade! ¡Tremendo Macnade! por allá por allá por allá por acá por acá tú lo quieres sobra Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Tú lo que me asombrás, venga me asombrás